Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este segundo avance del capítulo 94 en el desafío 20 años, se llevará a cabo el gran desafío de sentencias y servicios. Los equipos Piba y Tino lucharán por los servicios de la casa y sobre todo por el arriendo. Por su parte, Alejo comenta que todos están muy golpeados, que tienen mucho dolor en el cuerpo. También podemos ver que Darlin se está colocando hielo sobre el tobillo. Ojalá se recupere la participante del equipo Tino. En este capítulo también se sentenciará la segunda pareja caerá muerta en el box negro. La prueba se realizará en el box azul, dos hombres y dos mujeres por equipo. También podemos ver esta brutal caída de Francisco, en donde se retuerce del dolor en la pista. Aunque no creo que pase a mayores, porque ya en esta imagen podemos ver a Francisco con el resto de su equipo. Será una dura y exigente prueba en donde los participantes pondrán en riesgo su integridad. Para nadie es un secreto que cada desafío es a muerte, ya que los participantes salen es a luchar en la pista por su cupo para la final. Comenta por redes sociales que el ganador de este desafío de sentencia y servicios será el equipo pibe nuevamente. ¿Quién crees tú que ganará este segundo desafío de sentencia y servicios? Déjame saber tus comentarios.